Ahora que ya sabes quien soy Ahora que ya sabes quien soy Yo me pregunto si tu me sigues amando Ahora que ya sabes quien soy Yo solo espero que tu no me estés odiando Ahora que la historia cambió Y que el destino nos encuentra separados Espero que algún día mi amor Tu te arrepientas y vuelvas a mi lado Ahora que ya sabes quien soy Yo me pregunto si en mi sigues pensando Ahora que ya sabes quien soy Yo solo espero que tu sigas a mi lado No es que tu seas el mejor Pero tu sabes lo mucho que te amo Por eso lo que quiero es que tu no tengas miedo Y que me tomes como soy Entonces cariñito acércate un poquito Que te quiero dar mi amor Ahora que ya sabes quien soy Yo me pregunto si tu me sigues amando Ahora que ya sabes quien soy Yo solo espero que tu no me estés odiando Ahora que la historia cambió Y que el destino nos encuentra separados Espero que algún día mi amor Tu te arrepientas y vuelvas a mi lado Ahora que ya sabes quien soy Yo me pregunto si tu me sigues amando Ahora que ya sabes quien soy Yo solo espero que tu no me estés odiando Ahora que la historia cambió Y que el destino nos encuentra separados Espero que algún día mi amor Tu te arrepientas Y vuelvas a mi lado